Yo me voy a la noche Sí, pero eso hoy Sí, 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 tiene que ser stream Sí, 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 tiene que ser stream No, no has hecho el otro desde que has venido Ayer no he hecho, yo iba a prender Pero pues ya serán como ocho No, pues ya, pues, este Oye, ¿nos besamos, ve? Ya, pero ¿cómo es así de...? ¿Yo solo? ¿O con él? ¿Con cómo? ¿Tú quieres hacer un beso de tres? Dile a Mari que grabes Mari, ¿quieres grabar cómo nos besamos los cuatro? Sí, yo quiero ver eso ¿Y si nos sacamos la pinza? Yo veo uno cuando tengan sexo Pucha, es que tu pipilín sin... Pero después me da miedo Nada, está esperado No, se ve bien No sabe No está tan mal, la verdad ¿No tiene su capuchita muy grande? No, ya estoy bien Se va, Mari Te olvidé de ver Acórdate para ti